Hola, bienvenidos a este espacio donde daremos a conocer tres distintos métodos de escarificación de semilla para tratar de acelerar su proceso de germinación y así poder determinar el porcentaje de la misma. En esta ocasión usaremos la semilla de Leucaen. Vamos a trabajar con tres grupos de semillas a los cuales les aplicaremos un tratamiento de escarificación diferente. El primero consiste en sumergir la semilla en agua a temperatura ambiente durante 12 horas. El segundo proceso en el cual se sumerge la semilla en agua caliente por 3 minutos a una temperatura de 80 grados centígrados y luego se la sumerge en agua a temperatura ambiente para enfriarla. Y el tercer proceso que consiste en realizar una muesca o fisura en la parte distal del embrión de la semilla. Es necesario aclarar que una vez terminado cada uno de estos procesos, se procedió a plantar las semillas de forma inmediata.